Hola, yo soy Felipe y en este video aprenderemos acerca de los sistemas de control de inventarios y los métodos que existen para la evaluación o valoración de los inventarios. Pero antes de entrar de lleno con la temática, te recuerdo que este video forma parte del curso de contabilidad básica y práctica que estamos realizando en el canal y que es completamente gratuito. Si deseas ver las demás lecciones para aprender contabilidad desde cero, da clic en la tarjeta que estoy señalando. Ya sin más que agregar, vamos con la temática. Comencemos por definir qué son los sistemas de control de inventarios. Bueno, estos son sistemas de contabilidad que las empresas utilizan para registrar las cantidades de mercancías existentes y para establecer el costo de la mercancía vendida. Recuerden que aquí por costo nos referimos al valor al cual fueron compradas dichas mercancías. Para llevar esto a cabo, existen básicamente dos sistemas que las empresas pueden elegir para llevar los registros de inventario y estos son el sistema periódico y el sistema perpetuo o permanente. Es importante aclarar que cada empresa es libre de elegir el que crea que se adapta mejor a sus operaciones, a no ser de que la empresa esté obligada a presentar su declaración tributaria firmada por revisor fiscal. En ese caso, debe utilizar el sistema de inventarios permanente. Y ahora conozcamos cada uno de estos sistemas más a detalle. El sistema de inventarios periódico realiza un control del inventario cada determinado tiempo o periodo y para eso es necesario hacer un conteo físico para determinar con exactitud las cantidades de inventario disponibles en una fecha determinada. Con la utilización de este sistema, la empresa no puede saber en un determinado momento cuántas son sus mercancías ni cuánto es el costo de los productos vendidos. La empresa sólo puede saber tanto el inventario exacto como el costo de venta en el momento de hacer un conteo físico, lo cual por lo general se hace al final de un periodo, que puede ser mensual, semestral o anual. Para determinar el costo de las ventas realizadas en un periodo, es preciso realizar conteo físico de inventarios, que consiste en tomar el inventario inicial y sumarle las compras, restarle las devoluciones en compras y restarle el inventario final. El resultado es el costo de las ventas del periodo. Este juego de inventarios debe realizarse como mínimo una vez al año para efectos fiscales. Y también cabe aclarar para quienes no lo sepan que un inventario inicial son las mercancías que se encuentran en el inventario al inicio de un periodo y que el inventario final son las unidades que quedan en el inventario al final del periodo, ya sea porque no se pudieron vender o porque fueron regresadas. En el inventario periódico, las compras de mercancía o de materia prima no se contabilizan en el activo, es decir, que no las mandamos a la cuenta de inventarios, sino que se contabilizan en una cuenta de costos directamente. Al finalizar el periodo con el valor allí acumulado, se realiza el conteo físico de inventario para determinar el costo de ventas. Las devoluciones de mercancías compradas se contabilizan también en la cuenta de costos de venta. Por su parte, las ventas se contabilizan en la respectiva cuenta de ingresos, lo mismo que las devoluciones en ventas, pero sin la necesidad de abrir una cuenta de inventarios para sacar la mercancía, porque esa ya fue registrada como costo. Al finalizar el periodo, se hace el conteo físico y se determina el inventario final. Este inventario final sí se contabiliza en las cuentas de activos como inventarios. Si no entendiste lo de la parte contable, no te preocupes. En la tarjeta que estoy señalando, te dejo una lista de reproducción con diferentes ejemplos de las diferentes operaciones como compra, venta, devolución en compra, devolución en venta y todas ellas con diferentes medios de pago. Los asientos contables estarán en cuentas T y registros horizontales para que comprendas completamente el tema. Ahora vamos con el sistema de inventarios permanente. El sistema de inventarios permanente, también conocido como perpetuo, mantiene un registro continuo de cada artículo del inventario. De esta forma, los registros muestran las mercancías disponibles en todo momento. Es útil para preparar estados financieros mensuales, trimestrales u otros estados intermedios. La empresa puede determinar el costo del inventario y el costo de las mercancías vendidas directamente de las cuentas, sin tener que hacer un conteo físico de las mercancías. Este sistema proporciona un grado de control más alto que el sistema periódico, debido a que la información del inventario siempre está actualizada. Además del control permanente de los inventarios, este sistema permite la determinación del costo al momento de hacer la venta, debido a que en cada salida de un producto es registrada su cantidad y costo. Esto quiere decir que cuando se compra mercancías, se abre una cuenta de inventarios y cuando se vende mercancías, además de registrar los ingresos, debe registrarse también la salida de las mercancías en su cuenta de inventarios. Esto hace que no haya necesidad de hacer un reconteo físico del inventario para conocer cuántas unidades se posee. Pero de nuevo, esto del registro contable se entiende más fácilmente con los ejercicios, así que en la tarjeta que estoy señalando, te dejo todos los ejemplos y casos posibles, al igual que con el sistema de inventarios periódico, pero en este caso con el sistema de inventarios permanente. Ok, retomando la explicación, las empresas que opten por este sistema de inventarios requieren además un fichero o tarjeta denominado CARDEX, que es un documento auxiliar de mercancías en el cual se registra cada artículo de las mercancías para llevar un control exacto de cuántas entran y cuántas salen. El CARDEX se llenará de manera diferente dependiendo del método de evaluación de inventarios que se emplee, lo cual es otra característica de este sistema de inventarios. Se deberá elegir y emplear un método de evaluación de inventarios para su empresa, pero ya vamos a conocer más del tema. Antes de olvidarlo, en esta otra tarjeta te dejo ejercicios con los diferentes métodos de evaluación de inventarios aplicados en la tarjeta CARDEX, para que aprendas muy bien cómo diligenciar un CARDEX. Como lo mencioné hace un momento, si se trabaja con el sistema de inventarios permanente, se debe utilizar tanto la tarjeta CARDEX como aplicar un método de evaluación de inventarios. La evaluación de inventarios, también conocida como valoración de inventarios, es una práctica que emplean las empresas porque deben valorar sus mercancías para determinar el costo de sus inventarios. Es decir, que se basa en asignar costos a mercancías que son iguales en apariencia, pero que probablemente fueron adquiridas a un precio diferente. Por ejemplo, compré un lote de sillas en 50 mil pesos cada una, y después otro lote de sillas exactamente iguales, pero que costaban 60 mil pesos cada una. ¿Qué costo se debe asignar al inventario? Pues ahí es donde entra esta metodología. Para asignar valor a los inventarios, se puede emplear diferentes métodos. Aquí conoceremos los tres más comunes, que son el PEPS, el promedio ponderado, y aunque esté algo obsoleto, también conoceremos el WEPS. Pero antes de seguir con su explicación, quiero decirte que si deseas apoyar al canal para que yo pueda traer mucho más contenido, lo único que tienes que hacer es dar like, comentar, compartir y suscribirte si aún no lo has hecho, además de seguirme en mis demás redes sociales, en donde comparto mucha información útil. Eso es de gran ayuda para que el contenido llegue a muchas más personas y yo pueda seguir creando muchos más videos. Ahora sí, continuemos con la lección. El método PEPS es el acrónimo de primeras en entrar, primeras en salir. En inglés es conocido como FIFO, First In, First Out. Aplicado a la mercancía significa que en este método, a las existencias se les asignan los precios más antiguos de la mercancía en existencia. De esta manera, las unidades del inventario quedan valorizadas a los precios más recientes de las entradas. Dicho de otra manera, primero vendo las más viejas que compré y de esa forma se van quedando las más nuevas en inventario. Para que me entiendan mejor, veámoslo con un ejemplo. Si el primero de marzo compré mercancías a mil pesos cada una, el 5 de marzo compré más mercancías a dos mil pesos cada una y el 10 de marzo compré más mercancías a tres mil pesos cada una, si realizo una venta, primero venderé las que compré a mil pesos cada una, por ser las primeras que entraron en el inventario. Si se acaban esas, sigo vendiendo las de dos mil pesos cada una y así sucesivamente. En mi inventario siempre irán quedando las más recientes. Las primeras que entraron fueron las primeras que vendí o que salieron. Como lo sugerí hace un momento, si quieres puedes ver los ejemplos de los cardex en la lista de reproducción que estoy señalando, porque con un ejercicio de cardex se entiende mucho mejor esto. El método del promedio ponderado, también conocido como método del costo promedio ponderado o método del precio promedio ponderado, es un método que consiste en hallar el costo promedio de cada uno de los artículos que hay en el inventario. Esto cuando las unidades son idénticas en apariencia, pero no en precio de adquisición. Esto puede ocurrir porque se compraron en diferentes fechas. Para fijar el valor del costo de la mercancía, se divide el valor total del inventario entre las cantidades totales del inventario. Ese será el precio que tendrá cada unidad. Les dejaré en esta tarjeta un video en el que realizo un ejemplo explicando específicamente ese cálculo o la aplicación de esta fórmula. Finalmente, el método WEBS es el acrónimo de últimas en entrar, primeras en salir. En inglés es conocido como LIFO, last in, first out. Este método, cabe aclarar, no es aceptado en las NIF, es decir, las normas internacionales de información financiera, porque en realidad no es práctico, pero aún así se enseña en las universidades e instituciones educativas. Así que veámoslo. Aplicado a la mercancía significa que en este método, a las salidas se les asignan los precios más recientes de la mercancía en existencia. De esta manera, las unidades del inventario quedan valorizadas a los precios más antiguos de las entradas. Dicho de otra manera, primero vendo las más recientes que compré y de esa forma se van quedando las más antiguas en inventario. Para que me entiendan mejor, veámoslo con un ejemplo. El mismo de hace un momento. Si el primero de marzo compré mercancías a mil pesos cada una, el 5 de marzo compré más mercancía a dos mil pesos cada una y el 10 de marzo las compré a tres mil pesos cada una y después realizo una venta, primero venderé las que compré a tres mil pesos cada una, porque fueron las últimas que entraron en mi inventario. Cuando esas se acaben, seguiré con las de dos mil y así sucesivamente. En mi inventario, siempre seguirán quedando las más antiguas, que en este caso fue las que compré a solo mil pesos. Y así finalizamos esta lección. Para comprender mejor el tema, no olviden revisar los ejercicios y ejemplos que estuve sugiriendo o revisar las próximas lecciones del curso en video en donde trataremos esos temas más a detalle. Para no perderte el contenido que estoy compartiendo, suscríbete dando clic en el círculo del centro de la pantalla y siguiéndome en mis demás redes sociales en donde comparto mucha información útil. Revisa mi último video aquí o el resto del curso en video aquí. Y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.